El sol hace su ingreso en el signo de Leo, poniendo a estos nativos en un primerísimo plano durante los próximos 30 días. Así que, una muy buena noticia para ustedes, leoninos, y también para Aries y Sagitario. Arianos, una semana realmente en donde quieren resaltar las virtudes, y a través de ella conseguir realmente las mediaciones necesarias en todo lo que competa en esta semana de reuniones, de contratos. Para el signo de Tauro, están como animados los taurinos en el plano afectivo de buena manera, así que van a tratar de generar algunos cambios. Para el signo de Géminis, van a estar como algo desilusionados porque algunas cosas esperadas no se van a dar en estos días, pero quiere decir que viene algo mucho mejor. Para el signo de Cáncer, van a tener que tranquilizarse porque los efluvios que emana la presencia de Marte en el signo de Escorpio, los va a alterar. Para el signo de Leo, ya les dije, son en el signo adelante con todo, leoninos. Para el signo de Virgo, bueno, esta es una semana realmente para concretar en el plano material, sobre todo para los nativos del signo de Virgo. Para el signo de Libra, ansias de realmente estabilizarse emocionalmente. Para el signo de Escorpio, dije, Marte en el signo, así que a tranquilizarse. Para el signo de Sagitario, es una semana muy buena, muy buena de concreciones, de buen ritmo, de ganas. Para el signo de Capricornio, esta es una semana capricornianos en la que van a concretar. Muy buena para ustedes, cabritas. Para el signo de Acuario, creatividad, semana interesantísima para todo lo que competa a lo creativo. Y para el signo de Pisces, una semana que van a tener como un nuevo punto de partida desde el alivio. Buena semana para todos, nos vemos en la próxima.